¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de El Arte de No Hacer. El día de hoy, tres señales que indican que tú eres un hombre de alto valor. Muy bien, yo sé que hay muchos hombres que están en busca de su propósito y su pasión de vida. Sé también que hay muchos hombres que no tienen ni idea de lo que están haciendo en este mundo y que quizá necesiten un poco de orientación. Así que te voy a compartir las tres señales que indican que vas por buen camino, que eres un hombre de alto valor o que al menos estás en el camino de convertirte en uno. Número uno, te preocupas por tu salud. Un hombre de alto valor siempre se preocupa por su salud, porque normalmente un hombre de alto valor es un hombre que tiene propósitos, tiene metas, es un hombre exitoso y sabe perfectamente que para llegar al éxito tiene que estar sano. Si quieres cumplir con cosas, si quieres lograr cosas grandes, tienes que estar sano, tienes que estar bien, tienes que estar saludable, fuerte, física, mental y emocionalmente. Entonces un hombre de alto valor siempre tiene cuidado en su salud. Y con esto no quiere decir que tengas que gastar muchísimo dinero en comida saludable o que te conviertas en un super atleta o en un super bodybuilder. No se trata de eso, simplemente que sea algo básico. Ve al gimnasio, ve a caminar, ve a correr, alguna actividad física, algún deporte, algo recreativo. Eso te puede mantener en una vida activa y eso es lo importante, mantenerte activo. En cuanto a la comida, tú sabes perfectamente lo que te beneficia y lo que no te beneficia, ¿ok? Come decentemente, tienes que comer decentemente. No tienes que gastar muchísimo dinero, pero empieza a comer comidas que produzcan energía en tu cuerpo y que no te quite, porque increíblemente hay muchas comidas que bajan tu nivel de energía y eso no te mantiene activo, no te mantiene en tu propósito. Simplemente come decentemente, ¿ok? Empieza a incluir más frutas, más verduras, algo muy básico que tú sabes perfectamente lo que te beneficia, ¿ok? Deja los azúcares, deja las sales, deja los lácteos, deja las comidas procesadas, comidas enlatadas, todo eso que no te beneficia. Empieza a comer decentemente porque un hombre de alto valor siempre se preocupa por su salud. Número dos, tienes cuidado con tus relaciones personales. Muy bien, un hombre de alto valor siempre se preocupa a qué persona deja entrar su vida, ¿ok? Está rodeado de personas valiosas igual que él. No deja entrar cualquier persona su vida, ¿ok? Tienes que ser selectivo. Tienes que elegir bien tus amistades, las personas que te rodean, incluso compañeros de trabajo, hasta la misma familia. Tienes que saber con qué personas puedes contar, con qué personas no. No, elige personas que estén dispuestas a cooperar contigo, que te aporten algo y que no te quiten. Un hombre de alto valor siempre tiene cuidado a qué personas deja entrar a su vida. Busca personas con metas, con sueños, con aspiraciones, que quieran lograr algo en la vida, así como tú, ¿ok? Y muy importante, busca personas que tengan un nivel intelectual mucho más alto que el tuyo, que sean personas de más alto valor que tú. De esa manera te vas a asegurar que puedes aprender de ellos. Porque normalmente cuando te sueles reunir con personas de bajo valor, esas personas tienden a llevarte, ¿ok? En su corriente, entonces tienes que buscar personas que estén más arriba que tú para asegurarte de que puedas aprender de ellos, ¿ok? Para que tú puedas aspirar a llegar ahí y no que esas personas que están abajo de ti, que te tumben. Porque eso es lo que pasa normalmente, te tumban, te quieren incluir en el círculo. Porque ellos no tienen esa aspiración, esa meta, ese sueño, esa ambición de llegar alto, de llegar arriba. Entonces lo que hacen es bajar a su nivel a las demás personas. Así que un hombre de alto valor siempre es selectivo con las personas que deja entrar en su vida, ¿ok? No dejes entrar a cualquier persona. Elige muy bien tus amistades, elige muy bien tus compañeros de trabajo y no te abras completamente a todo mundo, ¿ok? Tienes que abrirte, tienes que compartir las cosas, compartir tus metas y tus sueños con las personas indicadas. Recuérdalo, no con todo el mundo. Número 3. Siempre pones en primer lugar tus pasiones. Un hombre de alto valor siempre se pone en primer lugar él. Primero es él, primero sus metas, primero sus sueños, primero él, después los demás, ¿ok? Un hombre de alto valor nunca deja de hacer lo que tiene que hacer, no se desvía de su propósito en la vida para complacer a alguien más o para estar con alguien más. Primero es él, ¿ok? Un hombre de alto valor siempre pone sus pasiones en primer lugar y tiene que trabajar en ello y no va a descansar hasta que lo logre. Las personas indicadas van a llegar a ti. Las personas indicadas van a llegar, van a cooperar y van a estar contigo, ¿ok? Las personas que no sean las correctas para ti no te van a aportar ningún beneficio. Cuando tú pones en primer lugar tus pasiones, vas solo, vas en un camino solo, ¿ok? Y las personas indicadas simplemente van a llegar a aportar valor. Eso sí lo quieren. Porque en realidad tú no necesitas a nadie para lograr lo que te propones, ¿ok? Si hay alguien que se una a tu causa, si hay alguien que se una a tu propósito, que sea bienvenido, ¿ok? Pero que aporte algo, que te aporte algo o al menos que no te quite. Eso es muy importante. Así que un hombre de alto valor siempre pone en primer lugar sus metas y nunca permite que nadie interfiera en eso que tiene en mente. Porque es muy importante. Para él es muy importante hacer lo que tiene que hacer, encontrar ese propósito de vida y lograrlo sin descansar. Para él es muy importante esa meta, ese sueño, esa aspiración que tiene. Entonces, no va a descansar hasta lograrlo, ¿ok? No puedes dejar que los demás interfieran en tu vida, en tus cosas. Tienes que ponerte en primer lugar tú. Sea lo que sea que hagas, que sea un beneficio para ti, que te haga feliz a ti, que te haga sentir satisfecho a ti, no a los demás. ¿Ok? Los demás se van a unir si lo desean. Pero ellos te tienen que ver con un propósito, te tienen que ver trabajando, te tienen que ver realmente luchando en ese propósito de vida. Y eso es precisamente lo que te va a dar valor ante los demás. Que vean que realmente tienes algo que seguir. Así que si haces estas tres cosas, realmente eres un hombre de alto valor o al menos estás en el camino de convertirte en uno. Y eso es todo lo que tengo que decir en este video. Mi nombre es Abel, esto es El Arte de No Hacer. Si te gusta el video, dale like, comenta, comparte y muy importante, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao. I could be so good for you, but all that you would be through, can make it so easy to walk away, but I can't explain why I stay.